Un momento muy emocionante. Muy emocionante. Mi próximo carro va a ser Hyundai. Vamos Gonzalo. A ganar Gonzalo. Gracias. Enzo, ¿una foto por ahí? Vamos a pagar. El roja es la pasión de China. El cervecero Rocks. Muy contento. Vamos a llegar a Chile hoy. Vamos a ganar, va a ganar.